No me mueves señor para quererte El cielo que me tienes prometido Ni tampoco me detienes no venderte El infierno que es de todos tan temido Lo que me mueves señor de tal manera Que si no hubiera cielo te amaría Y si el infierno tampoco existiera De cualquier forma yo sin ti me moriría Si yo te amo es porque me das hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Esto me brota muy adentro de mi pecho Y si me brota el pecho Puedo darme amigos corridos con esencia Con esencia Esencia original Si le prestas al sol luz y fijeza Olas al mar y plenitud al cielo Luna a la noche y al cristal pureza Dale a mi corazón por ti un amor eterno Lo que me empuja es tu amor para quererte Estar tan cerca y tu amor sentir lo mío Jesús es mi orgullo haber nacido para amarte Y un día mirarte se ha sido mi delirio Si yo te amo es porque me das hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Esto me brota muy adentro de mi pecho Y no me tienes que pagar porque te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiero No me mueves señor para quererte El cielo que me tienes prometido Con vergüenza voy a hablar de mi pasado Con orgullo contaré yo mi presente Un ojo Un ojo Que nos llevan En Un ojo Que En Un ojo Gracias.